Hans Memling, María Baroncelli. Después de 1471, Hans Memling retrató a los esposos Portinari. Él, Tommaso, era el representante de la banca Medici en Brujas y fue un importante cliente de los artistas flamencos. Los retratos de los esposos eran en origen las alas laterales de un tríptico, en cuyo centro debía encontrarse una Madonna con el niño, en probable alusión a la reciente maternidad de María, que acababa de dar a luz a su primogénito. El retrato de María está realizado con arreglo a las estrictas normas flamencas que podemos encontrar en otros artistas del momento, como el retrato de una dama de Petrus Christus o bien otro retrato de dama de Roger van der Weyden, equiparables en tratamiento de los materiales, estructura compositiva y pose de la modelo. María Baroncelli está en actitud de adorar eternamente a la escena sagrada que debía tener a su derecha. Memling ha pintado su rostro con los rasgos característicos de su estilo, faz redonda y llena con los ojos ligeramente almendrados. También lleva la frente rapada, según el canon de belleza operativo en el siglo XV en Flandes. El pintor exhibe su maestría a la hora de tratar los diferentes materiales, las transparencias del velo en la toca, el ribete de piel del escote y el collar de orfebrería. En el escote realiza todo un juego de finísimos trazos geométricos, con dos V repetidas en el ribete de piel blanco sobre negro y en el cordón negro sobre blanco. El resultado desborda armonía y sencillez, a pesar de lo complejamente elaborado de la composición.